Hola, Buen Pastor San Francisco y San Juan. Soy el diácono Mike Lynch de la Iglesia del Buen Pastor. Esta semana nos preparamos para la solenidad de la Santísima Trinidad, lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me llama la atención que en esta escena de la ascensión del Evangelio de San Mateo, oímos que los once discípulos que quedaban adoraron a Jesús, pero también dudaban. Jesús les confió la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos, pero como todos los seres humanos tenían sus dudas. Jesús prometió estar con ellos en todo momento hasta el fin de los tiempos y ayudarlos a superar la duda. Sin embargo, también dice algo más que de vio haber creado dudas. Dijo a su iglesia floreciente que hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hablando del gran misterio de la naturaleza de un Dios. Tres personas distintas en un solo Dios único. Un misterio introducido a la humanidad por Jesús y que nadie puede comprender o explicar plenamente. Pero la Santísima Trinidad se ha entretejido tanto en el tejido de nuestra fe que cada vez que mojamos los dedos en agua bendita y hacemos la señal de la cruz. O cuando comenzamos la iglesia y otras celebraciones sacramentales en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O como hacen tradicionalmente muchos católicos cuando nos bendecimos al pasar por una iglesia o un cementerio. O cuando pasa un cortejo fúnebre. Celebramos lo que no podemos comprender de todo. La Santísima Trinidad. Demostramos nuestra fe en que Jesús sigue con nosotros, guiándonos a su iglesia hacia toda la verdad y hacia el fin de los tiempos. Aquí hay una actividad para hacer en familia. La Trinidad es una comunidad de amor perfecto. Nuestro bautismo nos acoge en esta comunidad y nos llama a ser comunidad para los demás. Conocen a alguien que necesite que lo lleven a la iglesia, que le ayuden con el trabajo en el jardín o que le inviten al almuerzo del domingo. Proclamen la bondad de Dios extendiendo la mano en su nombre. Dios los bendiga y nos vemos en la misa.